...esta confusión. Además, hoy día un evento también muy importante, muy interesante, de Mario Visconti, que hoy día nos acompaña, sobre el trabajo que hace un trabajo muy importante y singular como son las tres estudios musicales de hondo contenido educativo, reflexivo, sobre las diversas temáticas que nos agobian en estos tiempos, como la violencia, el consumo de grado, los problemas familiares, los hogares, a veces, digamos, rompimiento, etc. Entonces, Mario trata sobre estos temas. Mario, después de estar en su evento, hoy día está con nosotros, y vamos a invitar a participar, por favor, antes de que Luisinho haga uso de la palabra, porque queremos agradecer su presencia, como siempre, en este tipo de eventos. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros y el aplauso y el reconocimiento de los amigos. Creo que muchos de nosotros estamos tomando nota, si no es un papel, por lo menos, estamos tomando nota mentalmente, ¿no?, de las experiencias de los maestros acá, ¿no?, en cuanto a sus, ¿no?, sobre todo las experiencias de su trabajo literario, o su... es intragenar, ¿no?, a través del ande y la costa, no solamente de forma evidencial, sino a través también de la literatura. Bien, dejamos el tema de Mario Visconde, que lo va a interpretar, seguramente, en uno de sus tantos temas que él compone. Como una rosa que está en el desierto, sin saber ni cómo, ni hasta cuándo, ni por qué, así te sientes en soledad y en sufrimiento, más tratada, olvidada y con sed, con tu cuerpo moredeado por los golpes, con tu alma que ya no quiere caminar, de jasteadas espinas que rasguen la rosa, si hasta ahora te has dejado humillar, ten presente que muchas cosas que pasaron, es porque alguien lo hizo y otro lo permitió. No permitas que tu vida transcurra en vano, ni que se destruya tu belleza interior, porque pienso en ti, porque pienso en ti, porque pienso en ti, porque sé que tú también, tú puedes ser feliz, aprenderás a salir de este tormento, sin rencores y sabiendo perdonar, aprenderás que en nuestra infancia nos formaron, para lastimar o dejarnos lastimar, pero ya es tiempo de acabar con esta historia, ya es tiempo de volver a sonreír, tu presencia de mujer será la gloria, e ilumine tu nuevo porvenir, porque pienso en ti, porque pienso en ti, porque sé que tú también, tú puedes ser feliz, porque pienso en ti, porque pienso en ti, porque sé que tú también, tú puedes ser feliz, porque la vida se va, nadie lo puede evitar, pero dentro de tu ser, nace la humanidad, porque tu mundo creció, hacia la unidad, y por siempre tú serás, la mitad de la integridad, porque tu ejemplo es vital, porque los tuyos están, aprendiendo a valorar, tropezar y caminar, porque la vida se va, nadie lo puede evitar, pero dentro de tu ser, nace la humanidad, porque pienso en ti, porque pienso en ti, y por siempre, y por siempre, porque la vida se va, y por siempre, no es lo más que se va, pero dentro de tu ser. En lugar de manifestar, le reconozco otra canción. Reparte las hojitas, por favor. Antes de eso, estimados amigos, y que reparta ahí Pedro Manay unas hojitas, queremos señalar lo siguiente, que todos los eventos que realiza el Conglomerado Cultural generalmente se filman, se graban, hay muchas fotografías, y ustedes lo pueden encontrar en internet, buscando las actividades del Conglomerado Cultural. Hay más de 632 videos, y hay más de 43 mil visitas. Miren ustedes, no solamente de Perú, sino a nivel de todo el mundo, precisamente comentando, hablando, sobre todo los participantes, los poetas, narradores, los comentaristas, etc., que se hacen presentes siempre en las actividades del Conglomerado Cultural. Esto es muy importante, porque el trabajo que realiza el Conglomerado, el trabajo que realizan nuestros escritores y poetas, se difunde, se promueve, no solamente a nivel de la región, del país, sino de otras latitudes. Entonces, es sumamente valioso e importante. Por otro lado, quería manifestarles que, si alguien a veces tuviera interés en alguna institución educativa, institución cultural, pueden solicitar al Conglomerado Cultural, a Nicolás, otro miembro de la Junta Directiva, solicitar para que estos coloquios, estas conversaciones, algunos recitales poéticos, tipo Mario, puede ser tertulias también en la institución educativa, se puede llevar este trabajo a los colegios, a las instituciones culturales, para continuar, haciendo, ¿no?, obra, digamos, cultural. Bien, ahora sí, Mario... Gracias por la invitación, que canté, sin saludarlos, pero a veces aprendemos a saludar de esa manera. Muchos yo agradezco al Conglomerado, por el que, como ellos, como que han vuelto un parte a revivir de mi vida artística, Nicolás, muchas gracias por... Y Javier, el único que son gente de Andal, yo creo que el profesor, los conocemos. Y la canción que viene, la que está escrita allá, donde están repartiendo, la canción que cante la primera, es canción que me pertenece. Así que lo busquen, tú, todos, en otra parte, por favor. Esta otra canción, esta otra canción, ahí está el título de la canción. Usted, conforme va la pregunta, usted va respondiendo en su interior, ¿verdad? ¿Qué sientes cuando...